¡Bienvenido a la tierra González y a las glorias de mi tierra! ¡De la inspiración de Amobar, un tronco en 51 Corazón Magirte! Amor Filmaciones Robles, humildemente, ¡ahí! ¡Bienvenido a la tierra González! 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 Si te echaste en la que porque viene Pueden encontrar la felicidad Un corazón que se te dejo aliente Que eres otra oportunidad Pueden encontrar la felicidad 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 Filmaciones Robles Pueden encontrar la felicidad 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 ¡Adiós, amor, no tenemos que ver! ¡Adiós! ¡Adiós, amor, no tenemos que ver! ¡Adiós, amor, no tenemos que ver! Como si te haya lastimado, que si esta puder abierto el pectoto, si no se equivocamos. ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! Como si te haya lastimado, que si esta puder abierto el pectoto, si no se equivocamos. ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! Como si te haya lastimado, que si este puder abierto el pectoto, si no se equivocamos. en el mar El chiquito, el corazón quiere explotarse, que bonito, que enamoración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!